¿Por qué no hacemos así? ¿Nos frotamos? ¿Es que él se merece la galleta realmente? Bueno, no sabemos el hecho, el hecho que en donde... ¿Qué? ¿No lo más flacito? Mira, mira, no sabemos el hecho exactamente en el cual él estuvo involucrado. Lo que sí pudimos ver en el video es que un joven le dio una galleta y lo que explica Matayuvia es que habían cuatro personas más detrás del chico y por eso él actuó como actuó. Yo creo que fue la mejor forma porque... Crow Studios presenta En la Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R Señores, buenas noches. ¡Buenos días! Dependiendo de qué parte del mundo nos enviamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Dependiendo porque nosotros estamos en nuestro canal de YouTube porque si usted no está en la red, no estás en nada. Es un secreto. A voces, por favor, el público que tenemos aquí haga silencio porque estamos en vivo. Me encanta tu actividad. Señores, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Gracias. Gracias. De verdad que ustedes nos abran las puertas de sus hogares, permitirnos que estemos con ustedes porque mucha gente nos tiene a nosotros como familia. porque la gente identifica a este programa, le pone un apellido, le tiene colores, porque la gente es lo que hace, que se apropia del contenido y lo hace parte de ustedes. De nosotros, Marlon, tenemos una invitada hermosa, una mujer... Déjame arreglarte, yo tengo que cuidar a mi talento. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué tú no me cuidas a mí? Yo te cuido. Decía que tenemos una invitada, una chica hermosa, una mujer talentosa y que pone en alto, pues, ya mi bandera, porque tú eres mío. Sí, 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 sí. La bandera de Venezuela, no solamente eso, ya tiene un corazón dominicano, pero de verdad que en la red sigue creciendo y aportando a todos esos jóvenes que están haciendo una verdadera comunicación con un compromiso con el país y esto hay que respetarlo. Por eso esta noche quise invitar y castear, vamos a decirlo, a una gran amiga, la estoy casteando, a una gran amiga, Gaby Cruz, está con nosotros en la red, bienvenida. Sí, gracias, de verdad. Mira, yo estuve chequeando esas redes, yo estuve chequeando esas redes, yo dije, yo necesito otro talento ahí, pero déjame enfocarme a ver a quién yo busqué y encontré. Balance de una cosa. Claro, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en la red por la invitación, de verdad que, como dijo Marlon, yo no únicamente soy venezolana, sino que mi corazón también es 50-50, venezolano y dominicano, que por cierto también tengo familia dominicana, así que... Ah, ya estoy dominicana. Ah, ya. ¿Y qué tiempo tienes acá en el país? Eh, 7 años. ¡Wow! Nosotros no vinimos bien, lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Sí. ¿Qué? Claro. Y mi familia, bueno, por parte paterna es dominicana. Qué bueno. Mira, vamos a comenzar de una vez el mundo de la farándula, ustedes saben qué. Ah, lo que te gusta, Marlon. Lo que no nos gusta a nosotros. Hay unas cuantas galletas, no sé si de Oreo, de... ¿De Oreo, de chocolate? ¿Qué? María. Saladitas. Saladitas era. Ven a ver. No, todavía falta que salga la tuya, porque Rodney no se nos va a escapar. Él tiene que llevar su galleta también. Mira, Marlon, no diga eso. ¿Por qué? No provoques al público. ¿Eso es problema? No, eso no es problema. Él se la va a dar, él se la va a dar por ahí, él se la va a dar con otra gente. Ay. Ay, mira aquí. Ay, esa mano no la conoce nadie. Esa mano no la conoce nadie. ¿Quién usa ese guillito tan chiquito, eh? Y esos tatuajitos que no se ven. ¿Y por qué le dieron una pecosa? Bueno, hoy salió a la luz pública el video de Matayuvia, un influencer que también forma parte del equipo de Fogaraté. Se presume, porque no puedo decir, porque no estuve en ese momento. ¿Y por qué se burlan de esa galleta? Porque como que no... ¿Se están burlando de la galleta? No, no nos estamos burlando. ¿Quién dijo? No nos estamos burlando. O sea, es que voy a aprovechar que tú estás diciendo ese mensaje. Sí, ¿por qué no hacemos así? ¿Nos frotamos? ¿Es que él se merece la galleta realmente? Bueno, no sabemos el hecho... ¿Estamos en un platito? Ajá. ¿Estamos en un platito? Mira, mira, no sabemos el hecho exactamente en el cual estuve involucrado. Lo que sí pudimos ver en el video es que un joven le dio una galleta y lo que explica Matayuvia es que habían cuatro personas más detrás del chico. Y por eso él actuó como actuó. Yo creo que fue la mejor forma porque... Pero fue de una manera inteligente. De una manera muy inteligente. Aunque la cara de un hombre se respeta. Pero por supuesto, si tú tienes cuatro hombres para ti, quizás están armados. Lo que tú tienes que hacer es quedarte tranquilo. Oye, explica Marlon que él se quedó así intacto cuando le dieron la galleta. Porque detrás de la persona que se ve que le dio la galleta había cuatro personas más, cuatro hombres. Armados. Armados. Bueno, nosotros no los vimos. Por eso dirán... Marlon lo vio, Marlon lo vio. No, yo no estaba ahí. Pero hay que llegar a fondo del por qué le dieron esa galleta, ¿no? Porque eso está raro. Lo que se ve en el video es que él le dice que se estaba metiendo con su mujer. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde compran esa alma? ¿Dónde compran esa alma? ¿Venden? ¿Qué compran su alma? Miren, pero yo quiero hacer un paréntesis antes de felicitar aquí ahora mismo a Marlon. Porque los otros días se comportó como un héroe de una situación que había pasado. Ve, esa es mi manera de pedirte esto. Sí, bueno, evidentemente yo estoy, no soy el productor, hay que decirlo, porque aquí la gente quiere ponerse y quitarse medallas. La productora, que es Magaly Feble del Miss República, yo estuve invitado y pertenezco al equipo de ella también, apoyo con ella en el Miss República. Una de las chicas se estaba desmayando. Y qué bueno que dices eso, Isbeli, porque recuerdo ahora mismo, y me acuerdo de lo que tú hablabas con tu campaña, y es que mucha gente no se pone o no se presta a ayudar en una situación incómoda. Todo el mundo estaba viendo que ella se iba a desmayar, y yo como era parte del equipo, también me di cuenta y agarré, y justamente cuando se estaba desmayando, la cargué. Excelente. Mira, saben, lo voy a exigir, Pocho, por favor, al final del programa, para que pongan la propuesta de Grey, de por favor no me grabe, para que eso a muchas personas le llegue, porque da pena que no solamente en Semana Santa, cuando pase, cualquier situación, uno necesita que por favor nos ayuden. Yo misma soy de la que cuando estoy manejando y escucho una ambulancia desde lejos, ya me paro. No la necesito tener detrás de mí para pararme, porque uno no sabe qué vida está salvando. Pero mira, pero tuviste una premisa que yo también di en otro espacio, que no lo había dado aquí, porque no se mencionó la campaña per se, por la naturaleza de nuestro espacio, pero el presidente, tú sabes lo que dijo cuando yo fui a la semanal, y a mí me dejaron en hall esperando, y cuando hice un llamado de atención al ministro del 911, que es el mismo ministro del Intran, señor Rico, todavía estoy esperando que usted me reciba. Pues ojo, me escribieron del 911 y esta semana ya tengo un, ya me reuní la primera vez. Y ahora tengo un tour para seguir desarrollando esta campaña. Y hablaban eso, hablaban eso mismo, que la gente no se mueve cuando escucha la ambulancia. ¿Sabes lo que hacen? Se van detrás y pueden ocasionar hasta otro accidente. Bueno, en esta ocasión el que no se movió con la galleta fue Matayuvia, de verdad, que en las redes están. ¿Tú crees que se la merece o no se la merece? ¿Se la merece o no? Yo creo que ningún hombre merece que le toquen en la cara. Si tú quieres pelear con alguien, pelea a los puños, pero no una cachetada y menos si estás armado, pienso yo. Hay que ver el origen también de la situación, porque yo creo. Sí, él se defendió. Yo creo que la persona que le dio la galleta es el esposo de la chica que está en los hediondos, Janeiris, es que se llama. Yo creo que ese es su esposo. Como flaquito. Ah, pero ella sí sabe, ella sí sabe. Como delgadito, eso, que fue una galletita como así que yo vi, mira. Ajá, le sobaron más. Él es un poquito fresco también. Pero si la gente no lo ha visto, puede entrar a nuestras redes, que está colgado el video ahí, es precisamente cuando le dan la galleta a Matayuvia, y de verdad que yo no sé Pero tú sabes que me apena eso, que los medios se saboreen y se froten las manos cuando le dan una pecosa a una persona, cuando la otra la tira el piso, la hace sangrar, cuando sube una noticia idiota, ahí la gente resalta. Y pone detrás, porque yo he compartido con ese muchacho y lo veo preparado y que habla muy bien. Entonces, qué pena que una situación idiota, que una situación de dolor sea la que suene en estos medios. Bueno, así mismo. Con tantas cosas importantes, ¿no? Con tantas cosas importantes que hay. Pero eso es lo que suena. ¿Sabes qué? Otra de las noticias del día fue el comentario que hizo Chedi en uno de No, según ella no fue ella. No, fue que le hackearon la cuenta, pero está bien. ¿Qué ustedes creen de eso? Vamos a meter al hondo a Gaby. ¿Qué creen de eso? Yo sí, sí, pienso que fue ella, la verdad. ¿Tú crees que fue ella y qué? Claro, porque ella quiso que fue que comentó la publicación de cuando le dictaron los quince años al doctorcito, porque fue algo como que muy, como que lanzó la puya, pero a la vez como que quiso alivianar la situación. ¿Qué coincidencia? ¿Supo que le cogían el teléfono? Le prestaron. Y le prestaron, exacto. Exacto. Entonces, lo que no como que generalizando, ¿no? Pero como que no sentí que estuvo bien ella decir que por ser madre, que ya jamás y nunca. Siento que se quiso lavar las manos con esa situación cuando en realidad pudo haber sido responsable de lo que sucedió, porque inclusive hasta lo foque, Santiago Matías salió a relucir con eso que ella hizo. Con el mensaje que ella dijo. Muy fuerte. Incluso después respondió y dijo como que ahora yo me estoy enterando de que yo soy el que manejo la cuenta de Chedi. Exacto. Que si te pones a analizarlo. O sea, ella dijo que fue Santiago. Sí, porque recuérdate que ellos tienen un problema de hace mucho tiempo que no sé cuál es el problema, pero Chedi dijo en el video que colgó en sus redes sociales que había sido Santiago Matías que había publicado eso. Pero con su equipo. Que con su equipo de digital habían puesto algunos comentarios. Un hacker o algo. Bueno, mire, yo soy una persona muy coherente y a veces uno tira una opinión o ofrece una opinión a la ligera y tú tienes que analizar las cosas antes de hablar. Ella dice, yo vi el video y dice, señores, no es esta la primera vez cuando me salieron unos videos de mi hija desnuda, supuestamente, teniendo relaciones sexuales, no era mi hija. Cuando salió otra foto desnuda también a mi hija, no era yo. Entonces, no es menos cierto que la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Yo le doy un punto porque en realidad es la verdad, ahorita estamos en un país muy tecnológico. Entonces, Santiago Matías es un hombre muy estratega y ella también. Sí. Entonces, tú tienes dos titanes porque Chedi García es una mujer muy estratégica. ¿Se le puede dar el beneficio de la duda? Entonces, tú analizas, pero bueno, si ya Santiago la ha atacado en esa forma, que es una forma que pudo haberla atacado de nuevo. Ahora, tú también dices, pero bueno, ¿cómo fue que eso salió de su Instagram? Sí pudo ser un ciberataque, señores, pero la cuenta de compra de contrataciones fue hackeada y subieron videos de sexo. Mira, incluso, ahora mismo también, acuérdate que ahora mismo hace como dos semanas Magali también tuvo un, o sea, como que se pegó en redes sociales por un comentario de Amelia que la misma Amelia dijo que no fue ella. O sea, se puede... ¿A Amelia no fue ella? No, Amelia dijo que no había sido ella que publicó. Pero que la rega, ¿no? Porque se enfocan en que, mira, ¿por qué dieron con ella? O sea, con que había sido ella, ¿sabes? Exactamente, esa es mi pregunta. ¿Por qué dieron con otra persona? No, no fue ella. No, no fue ella. Pero, ¿por qué tantas personas en el medio y cogen justamente Chedi? Con ella, exacto. Porque ellos todos tienen una guerra. Sí. Pero, ¿por qué si el problema es con el doctor Nastra? Mi amor, porque Santiago y ella tienen una guerra. Sí, pero tú no me estás entendiendo. Un ejemplo. Porque no todo nada trabaja con Santiago. Ah, pero, 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 ¿por qué que trabajan en pandillas? Pero, pero, pero... Sí, que me entiendes. Hay un problema y un bodo ahí. Hay un bodo. ¿Me entiendes? Está raro. Ella dice, señores, tú sabes que tú tienes problemas. Yo vi el video. Ella lo hizo desde el lugar donde está grabando una película ahora, dominicana. Sí, un camerino. Dijo, señores, yo no fui ni fue mi asistente. Yo soy una madre. No, no, ella no culpó al asistente. Ella dijo que su asistente también usa la cuenta de ella. Pero que no fue ella. Pero que no fue ella. Que no... Espérate, y si se le escapó, es porque fue como un feliz cumpleaños que se escapó. Sí. Un feliz cumpleaños. Oigan eso. ¿Y cuál fue la imagen que pusieron? Un feliz cumpleaños. Un gif de un feliz cumpleaños. Y también porque lo asocian con ese caso. Mi amor, porque... Porque fue la noticia. Porque ese feliz cumpleaños. O sea, salió la noticia de que le dieron 15 años. Ah, porque fue un comentario. Ok, ok. Por ejemplo. De la cuenta de ella comentaron un como que feliz cumpleaños. Porque le habían dictado un gif de un gif. Pero fue un... Como un gif. ¿Qué dice feliz cumpleaños? Que salió de la cuenta de ella. No fue un comentario per se. Y que después lo borraron también. O sea, eso... Después dijeron que ya ese comentario no estaba. Sí, ese comentario desapareció. O sea, fue algo como súper... Está raro este. Fue como raro, ¿sabes? No sé. Ahora, yo lo que sé es que cualquiera de nosotras puede ser... Nosotros podemos ser atacadas. Sí, total. Cualquiera de nosotros puede... Pero lo hemos sido ya aquí en el programa. Hemos sido atacados nosotros. Ajá. Claro. ¿Y por qué? Con Toxi, con el equipo, con muchas cosas. Ah, yo pensaba que no tenían DEMA. No, no tienen. Hay mucha gente que no tiene DEMA. No, yo te voy a decir una cosa. Hace... Oye, pero espérate. Oye, Isbeli. ¿Nosotras cuánto tiempo tenemos en el aire? Casi tres meses. Pero vamos muy rápido. Sí, y ya están poniendo la gente en el video. Están dejando mensajes por el Dien, amenazando y todo. ¿Tú sabes que te llegó a ti ese mensaje? Sí. Ah. Del que se fue porque no logró nada aquí. Yo te dije que lo subiera al Instagram de la red. Ah, no, pero no, no, no. No voy a continuar con ese, con ese caso de... Pero ¿por qué no lo subes? Esa es la entrevista pasada que hicimos. A nosotros nos interesa que sí. Queremos saber. No, yo lo voy a tener guardado. Voy a tener ese mensaje guardado. Sí, porque... O si tú quieres, tú me lo das a mí y yo lo subo y así tú dices que no fuiste tú. Ya hasta en Venezuela nosotras están viendo. No me le manden mensajes a Marlo, que él tiene muchos abogados. No, 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 no. Señores, y con esto finalizamos en la red. Sí, ya. Ay, Dios, pero ese tema... Yo sé que está bueno, pero ustedes tienen que estar en sintonía. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver nuestros episodios anteriores, los invitamos a que lo haga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, a ti sí te gusta el chime. Ella es la que no quería hablar. Ella estaba diciendo que ella no quería saber de Matayubia, que no quería saber de Ché. Yuyus, también un abrazo a toda la gente de Yuyus y esa comida riquísima que nos invita. También un saludo para mi gente de Maris Pacas Premium, esta ropa que tengo, que la voy a modelar más adelante. Y divina. Y es muy versátil, mi amor. Divina. Es una mujer que la vamos a traer aquí, tu amiga. Claro. De esta compañía. Mira, yo estoy buscando un Chimapán. Una emprendedora. Así que nos vamos. No, queremos agradecer también a Gaby que nos ha acompañado y va a estar aquí con nosotros en la cabina de la red. Eso es para que las chicas se pongan las pilas y vean que hay talento. La chica no. Lo digo yo, lo digo yo. Me hago el estilo. Me hago el estilo. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Es para tu boca como un tirapiedra. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.